Me bajé de ese bus cerote, me estaba preparando porque tenía un evento ahí en Guate Y me salía la carretera ahí en la ceiba, cuando en eso pasó Satanás en su Camaro Z28 O sea, miren, miren muchachos, que lujo el carro Te doy jalón, chilaquilas, vamos a la mierda, pues le dije yo Bueno, pues, ay, la suyona Pero mirame, Guate, diga, Guate, vas a ir a hacer un mandado ¿A dónde? Al infierno, a comer mierda cerote, le dije No te agueves, me dijo, vos sos sancalista, tenés el cielo ganado Así somos los sancalistas Bueno, pues, mirame, me dijo, no te agueves, me dijo Ahora el infierno está remodelado, me dijo Hay centros comerciales, tenemos peluquerías, tenemos veterinarias, cajeros automáticos Hay un infierno para cada país, esa puta, vamos a conocerla, dije yo Se fue a hacer sus mandados y yo me quedé En efecto, compañeros, qué gran centro comercial es infierno cerote Miren, dije, voy a estar pa' que Mira, esa mía, esa alucinación mía Entré a una veterinaria Habían dos chuchos Y los chuchos vayan, en español, pisados Y estaban los chuchos hablando Un chuchocito, un cabizbajo, el cerote ¿Vos le dijo que tenía el otro chucho? ¿Por qué estás ahuevado? ¿Por qué estás ahuevado? Es que me van a sacrificarle anoche Y yo decía, ¿por qué te van a sacrificar? Es que yo tengo que, la cagué, le digo Estaba entrando ahí a la sala del patrón Y le pedí una gran mordida a la nena ¡Ah, la cagaste, cerote! Puta, eso no fue lo más chichado Los cerotes, güey, que la nena tiene tres meses ¡Ah, la gran puta! Y por eso me van a sacrificar así la cagaste ¿Por qué la mordiste? Me dieron ganas ¿Y vos por qué estás aquí? Pues ya te vas que lo mío también es cuestión de ganas Le dijo el otro ¿Y por qué? Me estaba bañando con mi patrón Y al patrón se le cayó el jabón ¿Y qué pasó? Se agachó recogerlo y me fue la cara grande Y yo no aguanté como soy chucho Me lo cogí ¡Ay! La cagaste, también te van a sacrificar Él a mí solo cortó la suñita al bien en él Pues miren, muchachos, por la gran puta me salí ahí Y me fui a los infiernos Y es cierto Ahora hay un infierno para cada país Y me fui al infierno Tico, ya al infierno de Costa Rica Habían dos pisados haciendo cola Más no le dije aquí qué es Miren, me digo qué es el infierno de Costa Rica ¿Y aquí qué hacen? En la primera hora lo ponen en la silla eléctrica En la segunda hora lo acuestan en la cama de clavos Y el resto del día El día lo tico de la verga con un látigo Me dijo, ah, no está muy pisado Le dije, vamos a ir a otro país Y me fui a otro país, muchachos Como a diez países La misma mierda La primera hora, la silla eléctrica La segunda hora, la cama de clavos Y el resto del día El día de cada país la verga Mi mierda, dije yo Me voy a ir al infierno Chapín Puta mucha Yo que llego a ese infierno, cerote Había pino regado Hoja de pacaya Una marimba Cuache Puta, también era una Estaba dando tamalito Puta, también era alegre Esa mil juguenagán Puta, es el cerotal Queriendo entrar Más no le dije aquí Qué putas Yo cerote aquí Y hace el infierno Chapín Me dice ¿Y qué onda? Yo cerote Mira, en la primera hora Te ponen el asiento eléctrica En la segunda hora Te acuestan en la cama de clavos Y el resto del día El infierno Chapín Te abre ¿Cómo es mi mierda, cerote? Lo mismo que todos los infiernos Si cerote Me dijo Pero como aquí nunca hay luz La silla no funciona Los clavos Se los huevearon Y el diablo Solo viene firme Y se va a la mierda Ese es mi país Total, mire Panote Total, es que aquel Me iba a aguante Me bajé por el obelisco Yo que me bajo El obelisco Mucha por la gran puta Y se me atraviesa Un carro Esos nuevos Grandotes Lujosos Como de aquí Hasta la quinta pierna ¿Cómo se llama ese carro? Surumban Se llama esa mierda Aros de permanganesio Luces alucinógenas Palangabrisas Acientos reciclables Y un tizoncito Soto para sentar Cigarros Y se baja un cerote ¿Usted, papá? ¿Usted, mamá? ¿Usted, hijo? ¿Usted comía mierda Me deja cerote? Mira, usted sabe Por qué Ríos Mundo Habla así No va a contar Ríos Mundo Habla así Él cuando entró A la Politécnica El cerote Habla así El pisado Un día estaba pasando González Presente Pérez Presente Ríos Mundo Presente Puta, digo el comandante Otra vez González Presente Pérez Presente Ríos Mundo Presente Dos al patado Un aplauso Palichoco Aquí Un charla Así se van formando Los buenos universitarios Pues miren Le digo el comandante Miren ustedes Ríos Mundo Con esa su vocecita Pa' que verla Le digo Vaya donde el doctor Si le da una solución Regresa Si no se va mucho A la mierda Le digo Vaya ahorita vengo Y se fue con el doctor Doctor, doctor ¿Qué pasó? Es que miren Puedes decir Ah pues si puta No tiene ni vera Que decirme Acabó solo con la voz Pero es que quiero Que usted me examina A ver qué me pasa A ver si me puede Arreglar la voz Puta Eso hacerle un examen Al final Le digo mire Usted le digo El problema Usted habla así Por un problema Que tiene La garganta Las cuerdas bocares ¿Y cuál es la solución? La solución Es meterle un palo Entre el culo Algo está muy pisado Si quiere ser militar Le digo Vaya pues Que pisado Le metió el palo Entre el culo Doctor Me dejó muy amable Gracias ¿Será que no me lo pueden Meter un poco más? Ahí está bueno doctor Ahí está bueno Y se quedó así El cerote Un día Cuando el pisado Era presidente Del congreso Llegó el cerote Un día Que era tarde Y estaba en su casa Y no encontraba El palo Andaba por toda la casa Mi palo Mi palo Yo he visto Mi palo ¿Dónde está mi palo? Hasta que tocó En el cuarto De la sur y río Míjame Yo no he visto Mi palo Yo no he visto Nada papá Bueno Pues mire Total El cerote El cerote No lo mata No lo mata No lo mata en el instante Lo mata los 15 días De la gangrena Que hace mierda Pero el pisado Le dije Tranquilo Que cuando yo ando Bien Solo Soy Pedro Chilaquila Chilaquila Cerote Cuando ando Como la gran puta Soy Pedro Chilaquila Cerote Y empecé yo Con eso Tiene una película Del zorro Mi mierda No sé cómo putas Paré En el trébol Me decía una Miren muchachos No sé cómo putas Vine a parar El squintle De regreso Y yo ando Y los cerotes Atrás Migo Y yo Qué putas Sago Y en eso Que me zampo Se lo juro Que yo nunca había entrado Night ladies O lady Night ¿Cómo se llama esa mierda? O don boy Bueno Esa mierda Ya lo conocen El hijo puta Ahí está a crédito Tiene el cerote Lo anda promocionando El culero Pues miren muchachos Yo nunca había entrado Una de esas mierdas Pobres Esos orfanatos Físicos Unas niñas No tienen ni ropa En calzón Andan Y las ponen a hacer ejercicio En un tubo De esa música Así tenés DJ caca Ah se fue Se aguegó Y fue la grandiosísima Mil putas Mamajita linda Qué preciosa Se mira Pero más preciosa Sus gallos De los dos De los dos estoy hablando Mi amor Primero muchachos La gran puta Las pobres patogas Las ponen a hacer ejercicio Y le pasan a hacer ejercicio Y le pasan esa mierda Al tubo Pobre estuvo Como que estuviera La culpa Todo corrobido Estuvo Si ese tubo Hablara Ay ya no Vamos a ir Ay te lo juro Aunque sea el culo Pero esa mierda Ahí Mire muchachos Como ya andaba huyendo Me fui a zampar Hasta el fondo De esa mierda Que había una compañera Ahí Nah Hang Ma Gang